En el 2020, en Tabasco, se fortaleció el sector salud pues se invirtió en la capacitación del personal médico, rehabilitación de instalaciones clínicas y equipamiento de hospitales, a fin de poder atender no solo a los pacientes con COVID-19, sino también otras áreas médicas, informó así el gobernador Adán Augusto López Hernández. Destacó que tan solo en el Hospital Regional de Alta Especialidad, Juan Graham Casasuz, se realizó una importante inversión para su equipamiento y rehabilitación de todas sus áreas. Ahora pues también el 2020 nos deja un sector salud ya más equipado, con médicos capacitados y que han estado pues desde el primer momento, desde marzo, enfrentando la pandemia. El Hospital Juan Graham es uno de los mejores hospitales en atención COVID en este momento ya en el país y nos va a quedar ahí ya debidamente equipado y habilitado con todos los módulos ya abiertos con la torre de oncología funcionando. Ahora viene un nuevo equipo de resonancia magnética y viene un nuevo tomógrafo para el hospital Juan Graham. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.